Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. El día de hoy nos toca adentrarnos en la materia de métodos de estudio bíblico. Ya hemos sido partícipes de cuatro metodologías, lo que es el método inductivo, el método analítico, el método sintético y el método crítico. Es por tal razón que conforme vamos avanzando iremos tomando todavía más metodologías de estudio y como lo he estado comentando en anteriores videos, estas metodologías no solo aplican para el estudio bíblico, aplican para otros tipos de estudio, específicamente, también probablemente antiguos, pero más allá de eso, entendamos que estas metodologías son ciencia aplicada en cuestión de la hermenéutica, en cuestión de los estudios, para poder interpretar cualquier escrito. Así entonces, la mayoría de ellas se pueden aplicar en otros escritos y también en el caso muy particular del que vamos a ver el día de hoy, muy probablemente solo pueda ser utilizada para los escritos antiguos y en este caso para el escrito bíblico o los escritos bíblicos. Hemos visto, como te comentaba, ya cuatro metodologías. Vamos a la quinta metodología, pero para antes de esto, pues vamos a hacer una oración, vamos a empezar con el pie derecho y así de esa manera que Dios ilumine y guíe nuestra mente, nuestro discernimiento y la aplicación de este método que aprenderás el día de hoy para que entonces la verdad sacada o entrasacada de las palabras de Dios, entonces nos sirva y sepamos que proviene de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres benditamente hermoso a nuestras vidas. Te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por todo lo que tú brindas a nosotros como tus hijos, por tus cuidados, pero sobre todo por la revelación de tu palabra de Dios, que esta nos anima a no solo entenderla y generar conocimiento, pero sin más bien a generar sabiduría e inteligencia para que nuestros pasos sean dirigidos y aplicados en dirección a lo que tú deseas en nosotros, Dios. Permite que el día de hoy, como profesor, pues pueda utilizar y explicar con respecto a la ciencia del método, pero también, mi Dios, que al aplicarla a tu palabra podamos sacar verdad, podamos sacar fruto de ella y entonces alimentarnos de tu palabra, Dios. Permite que los estudiantes, Señor, en este momento también puedan generar un tiempo en donde ya no piensen en otra cosa, sino que solamente dediquen su concentración y todo su momento, Señora, y su fuerza física para poder, pues también entender tu palabra y poder discernir cómo poder utilizar esta metodología en otros aspectos de tu palabra, mi Dios, escrita. Y así también sacar verdades ocultas y, ¿por qué no?, poder aplicar, Señor, esas verdades y seguirnos, seguirse y seguirnos transformando a tu imagen y semejanza, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te solicitamos esto. Espíritu Santo, ven, revela, tú sé el Maestro por excelencia, sujeto a mi mente, mi voluntad, mi entendimiento a la obediencia a Jesucristo y estaré consciente, mi Dios, de lo que tú deseas revelar a través de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar el siguiente método. El quinto método que vamos a analizar y aparece en tu cronograma de materia es la metodología de tipología. ¿Qué es la tipología? Vamos a estudiarlo rápidamente conforme es este video, mas sin embargo subiré un pequeño documento que tenga que ver con la tipología y de esa manera entonces que tú puedas respaldar fuertemente lo que es este método en particular y entonces cuando lo uses no te encuentres utilizándolo de forma incorrecta o incluso violentando el método para sacar o entresacar probablemente verdad o alguna verdad que tú quieras avalar pero que no proviene en la palabra de Dios al usar este método. Primero empezamos mencionando lo que es tipología. La palabra tipología se encuentra arraigada en el griego y el griego de tipos nos refiere a un golpe. Pero un golpe de un sello. Y de ahí entonces que tipos es un golpe con fuerza que genera una impresión. De ahí entonces el entendimiento que tipo también es un sello. ¿Un sello de qué manera? Vamos a pensar rápidamente si no tienes a la mano o la conciencia de haber utilizado un aparato como el que te voy a expresar. Puedes buscarlo en internet y entonces tratar de ver las partes físicas de lo que a continuación te voy a decir. Quiero que pienses rápidamente en una máquina de escribir antigua. Bueno, no tan antigua pero por lo menos de hace unos 20 años a la fecha. ¿Por qué digo de 20 años a la fecha? Porque las escuelas primarias y secundarias, en particular las secundarias, ya proyectaban que para que tú aprendieras a usar la mecanografía, utilizaras de una máquina mecánica de escribir. Hoy en día probablemente también todavía existen en algunos despachos contables o en algunas secundarias técnicas alrededor de la República Mexicana. Pero lo más interesante pues es que estas han sido sustituidas fuertemente por lo que es la computadora. Se sigue aprendiendo en mecanografía en la computadora. Sí, se puede seguir aprendiendo en el sentido que el orden de las teclas pues es exactamente el mismo y la manera en que puedas utilizar tus dedos pues puede ser utilizada de la misma manera en la ciencia de la mecanografía. Más sin embargo, si te refieres y así como quiero que hagas, que pienses en este momento en la máquina de escribir, la máquina de escribir tenía dos, bueno tres, tres o cuatro mecanismos importantes. El primero podríamos decir que era la tecla, la tecla la cual al apretarla accionaba un mecanismo el cual en la parte semifrontal, en la parte alta de la máquina de escribir tenía lo que era una serie de sellos, una serie de formas físicas metálicas las cuales al apretar o daban un golpe, al apretar la tecla daban un golpe y en el momento entonces de golpear contra la tinta al papel que estaba en el rodillo entonces se imprimía la figura que estaba en esa parte física metálica pero es bien interesante y curioso hacer la referencia, ¿por qué? porque la parte física que golpeaba la tinta para marcarse en el sello esa parte física se conoce como tipo y no es una figura literaria, literalmente así se llama, tipo, sello tanto que cuando se usaba mucho la máquina de escribir entonces tú podías ir a la tienda o a las papelerías en particular y comprar un limpiatipos para que entonces pudieses limpiar la parte física metálica en donde estaban enmarcadas cada uno de los símbolos y cada una de las letras y entonces tú podías dejar nuevamente bien limpiecito, sin tinta para que ya no ensuciara de más o no se enmarcara de más cosas sobre el papel entonces eso es un tipo y de esa manera entonces tenemos que entender lo que sería un tipo en la palabra de Dios un tipo en la palabra de Dios hace referencia a toda aquella impresión o figura que por fuerza de la expresión bíblica en acontecimiento, en personaje, en alguna cosa física dentro de lo que aparece en el Antiguo Testamento nos refleja de una manera literal nos refleja lo que sería la correcta interpretación o impresión en el Nuevo Testamento para esto es interesante también basarlo en que la tipología como tal refiere a una variedad de impresiones en el Antiguo Testamento esta variedad de impresión puede ser catalogada algunos escritos, algunos teólogos la catalogan como tipos históricos o más bien de personajes y estos tipos de personajes o históricos pueden ser referidos a través de cualquier persona que aparezca en el Antiguo Testamento ojo, bueno, ahorita lo menciono entonces después de entender que existe esta variedad de tipos históricos que refieren a personajes también existe por lo que pretende la explicación de un documento en particular que subiré para que tú analices también existe otra característica de tipos y existen entonces otra división que serían los tipos legales los tipos legales nos representan lo que sería o comprenderían lo que son los rituales o ceremonias o leyes que representa que son mencionadas más bien en el Antiguo Testamento y que refieren o representan figuras en el Nuevo Testamento también existen lo que son los tipos proféticos según este documento que te estoy comentando que subiré a tu plataforma Neo para que lo analices estos tipos proféticos refieren a eventos o situaciones en particular denotadas en el Antiguo Testamento como figuras proyectadas en el futuro y que esas figuras caen no en la representación tal cual se dijo de la figura sino más bien en una tipología en que lo que se dijo del Antiguo Testamento representa más bien a una persona representa más bien a un evento representa más bien algo que sucedió en el Nuevo Testamento que no es manifestado tal cual la figura entonces eso es la tipología ¿no? por ejemplo hay otro documento otro documento que subiré para que tú lo analices que nos refiere a una manifestación entonces de divisiones de tipología de formas diferentes el documento que también quiero que analices es refiere por lo menos ya no refiere a tres tipos de tipología refiere a muchos más y en ese entendido entonces podremos ver que este documento lo estoy repasando rápidamente para ver los títulos las clases de tipos pueden ser personas nuevamente personajes pueden ser tipos materiales tipos institucionales pensando en alguna ceremonia o en alguna fiesta institucional así lo refiere este teólogo en particular puede ser el tipo simbólico puede ser el tipo figurativo el tipo estoy viendo rápidamente el tipo numérico que nos represente algo en particular y entonces ante esa aplicación de tipos este documento hace una aplicación directa a la gematría dándole una intención de letra a los números y de esa manera generar una interpretación diferente pero te estoy poniendo esto como segundo documento para que no te quedes cojo del entendimiento de lo que otros teólogos pueden mencionar yo te soy muy franco en particular como teólogo puedo serte muy honesto me gusta más bien el primer documento que te entrego porque más bien refiere de una manera muy abstracta a los tipos la manera de personajes su historia la manera de ceremonias como tal y específicamente la manera de tipos proféticos pero hemos de entender que hay mucho más en este sentido en cuestión de tipología podríamos añadir también el tema de las cosas físicas o utensilios en este caso pensando en que los utensilios del tabernáculo también refieren una tipología no necesariamente también tengo que ser franco en esta primera explicación no necesariamente todas las tipologías como lo apuntan algunos teólogos refieren a Jesucristo hay muchas manifestaciones de tipo en el antiguo testamento que no refieren a Jesucristo sino que refieren más bien otras intenciones de revelación y de entendimiento de lo que se proyecta en el nuevo testamento por ejemplo una figura tipológica que no sería de Jesucristo sería la serpiente en el Edén la serpiente en el Edén es una figura que se presenta como realidad esto también es importante entender de que si sucedió tal cual y que de esa manera al presentarse la figura la semblanza de esta serpiente induciendo a la mujer a comer y que después sucede que ya comen todos y lo que conocemos como historia de Génesis en Génesis capítulo número 3 entonces la figura de la serpiente representa al diablo encarnado en el nuevo testamento digamos que Satanás también pudiese ser su nombre en donde literalmente esta referencia del diablo por sus características aplican de forma directa de interpretación en tipología a su antitipo que sería obviamente Satanás o el diablo en el nuevo testamento ahorita mencioné dos cosas una palabra que es el antitipo y veamos entonces así como te puse la expresión de la parte física de la máquina de escribir que tiene la figura en metal para ser impresa en la hoja esa parte física se conoce como tipo y esa es entonces la parte que nosotros tenemos que analizar en el antiguo testamento pero una vez que es impresa y se genera un planteamiento de visualización en la hoja y tú sacas la hoja y lo puedes leer o puedes ver lo que imprimiste con los tipos entonces eso es el antitipo entonces haciendo uso de la tipología en ciencia para el razonamiento bíblico y de interpretación la tipología refiere a dos principios el tipo y el antitipo el tipo que es la figura representada o más bien las figuras o acciones o ceremonias o personajes que aparecen o cosas o materiales físicos que aparecen en el antiguo testamento que generan una impresión en el nuevo testamento de un entendimiento diferente pero aplicado a lo que sería la teología y la ciencia del conocimiento bíblico del nuevo testamento entonces su impresión es el antitipo lo que daría la figura en sello del antiguo testamento es el tipo otros diccionarios refieren la palabra tipo como si fuera sombra y de ahí entonces que el libro de hebreos nos dice que esa parte de tipología es sombra y figura de lo verdadero de lo que si vemos en el nuevo testamento entonces todas estas definiciones y todas estas apreciaciones en contexto de definición de lo que es la tipología tú las tendrás que tener muy frescas para poder entonces aplicar un buen uso de la tipología por otro lado te dejo lo que es en el segundo documento un par de leyes o de pues no tanto una ley sino de pasos a seguir para que tú puedas entender cómo se usa la tipología y entonces cómo entender entre un tipo qué es lo que es un tipo perdón y lo que sería su antitipo y cómo se expresa este de alguna manera más franco es muy importante entonces que en el segundo documento si tomes la parte en donde vienen aproximadamente ahorita te las estoy contando seis como que reglas para uso de la interpretación de tipos y de antitipos no te las voy a explicar en video porque las vas a leer pero si vamos a hacer entonces la parte práctica para que entonces a través del uso te vaya explicando algunas reglas incluso las vayas pudiendo gestar a través del video también de una manera directa y entonces podamos entender cómo se usa la metodología de tipología y entonces a través de esa idea primero puedas puedas tú también generar lo que sería la explicación de un tipo y de su antitipo en el nuevo testamento correspondiente a a lo que estés estudiando de parte del del escrito que estés escogiendo de la palabra del señor como lo dice el primer documento que te dejo vamos a analizar la palabra la tipología o más bien vamos a usar este método de tipología apuntando específicamente a la pascua la pascua es una institución de fiesta pero fíjate nuevamente entonces cómo es una figura o proyección en sello de fuerza con fuerza de algo que es completamente diferente probablemente a nuestro entendimiento podríamos decir que si vamos a encontrar la pascua como figura o vamos a ver la figura la pascua como tipo entonces el antitipo tendrá que ser una fiesta también porque la pascua es una fiesta entonces el antitipo en el nuevo testamento debería de ser una fiesta como tal pero no sucede así cuando Pablo utiliza de esta metodología y entiende entonces que la representación de la pascua es Jesucristo primera de corintios 5 6 7 y 8 nos dicen lo siguiente no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis de nueva masa como sois sin levadura porque Cristo nuestra pascua ya fue sacrificado por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura sino con la nueva levadura digo celebremos así la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura panes de sinceridad y de verdad ok aquí es muy importante entonces entender que Pablo está animando a que se viva una fiesta pero que se cambie el sentido de esa fiesta completamente hacia la persona de Jesucristo ¿por qué? porque está dándole la interpretación de que la pascua es el tipo y que el antitipo es Jesucristo Jesucristo como una expresión de la pascua de lo real ya no de figura de lo que habríamos de ver sino de la realidad que nos es presentar a nosotros específicamente en la imagen de Jesucristo entonces entendamos y para poder ver cómo es que Pablo entendió esto o cómo es que Pablo refiere a Jesucristo como la pascua entonces tendremos que analizar dónde aparece por primera vez la pascua y qué es la pascua y cómo se instituye la pascua y cómo se celebra la pascua para entonces ver si verdaderamente Cristo como dice Pablo es nuestra pascua algo que también es importante es que no necesariamente a través del estudio y del uso de la metodología del tipo y del antitipo algún maestro del Nuevo Testamento o algún apóstol o algún discípulo o alguna expresión literal verbal o bueno escrita de las personas del Nuevo Testamento refieren el antitipo para poder entender también al antitipo también hay que estudiar entonces la figura del antitipo y entonces veremos si verdaderamente el sello de lo que está apareciendo en el Antiguo Testamento refiere a lo que es el Nuevo Testamento esto es muy importante entender así por ejemplo ahorita al estar analizando lo que veremos con respecto a la pascua no necesariamente tomaremos el pasaje de Corintios para ver si verdaderamente esto sucedió más bien tendremos que analizar a Jesucristo y su expresión en los evangelios para ver si entonces él si es nuestra pascua y en esa bendición al ver las características de Cristo y que el reflejo de esas características nos apunten a lo que la tipología nos estaba dando en impresión entonces veremos si si es nuestra pascua no lo hago muy rebuscado a lo mejor está pareciendo rebuscado pero el análisis tipológico por lo menos a mi apreciación es muy sencillo uno de los documentos que te propongo y que nuevamente estarán en mío para que tú lo puedas examinar nos comenta este teólogo que la metodología de tipología es de las más difíciles a analizar y solo concuerdo con él en el principio de que si eres una persona que no conoce la palabra de Dios que apenas estás incursionando en los pasajes y a lo mejor nunca has leído la Biblia completa y solo has leído o entendido lo que otros dicen entonces este método si es muy complicado de aplicar porque necesitas conocer dónde dónde verdaderamente aparecerán por idea primaria la figura de lo que estás analizando en el Antiguo Testamento dónde es referido en el Nuevo Testamento y qué personajes o qué instituciones o qué cosas refieren literalmente en el Nuevo Testamento lo que tú estás buscando del Antiguo Testamento hacer la sincronía entre tipo y antitipo eso es muy importante nuevamente entonces si tú no eres una persona que ya haya estado leyendo y leyendo y conozca de las historias bíblicas y conozca de los personajes y conozca de este tipo de situaciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nuevamente el uso de la tipología te va a ser muy complicado ¿por qué? porque también el uso de la tipología como te digo no es un estudio a través de concordancia no es un estudio a través de palabras no es que estoy refiriendo la Pascua con la Pascua Judía del Nuevo Testamento no es que más bien al ver la impresión y al verla todo lo que refiere el Antiguo Testamento con respecto a un utensilio con respecto a una vestimenta con respecto a un este a una ceremonia a un personaje o incluso a una nación o pueblo todo lo que se refiere en características de esas personas es lo que apunta en antitipo al entendimiento de lo que aparece en el Nuevo Testamento entonces más bien es cuestión de interpretación por figura no porque aparezca literalmente en la expresión bíblica esto es antitipo de de lo que dice el Antiguo Testamento en esta parte o sea no lo vas a encontrar así en la metodología de tipología si concuerda entonces sería muy difícil o será muy difícil de aplicar si tú no tienes un acervo cultural por así decirlo más vasto en correspondiente a la lectura y al y al estudio y memorización de la palabra de Dios pero bueno para eso entonces tienes un camino de bendición de estudio y de que también a través de lo que es el entendimiento de cómo se usa y cómo se extrae a través del método de tipología el tipo y el antitipo de la palabra de Dios entonces tú lo puedas aplicar en tus metodologías de estudio ok por ende también vete preparando porque parte de lo que vamos a hacer esta semana o me vas a entregar de tarea es que generes un estudio de tipología en donde tomes algo un tipo del Antiguo Testamento y lo refieras a un antitipo en el Nuevo Testamento ok tomamos de uno que es fácil ¿por qué? porque si Pablo está diciendo que Cristo es nuestra Pascua entonces el día de hoy a través de este video analizaremos lo que es el la figura Pascual pero ojo no solo usaremos este video para ser profundo y verdaderamente ver el peso del tipo de la figura Pascual en Jesucristo voy a utilizar de los dos videos de esta semana entonces lo dividiré el pasaje en donde aparece el la figura de la Pascua que es Éxodo capítulo número 12 lo dividiré por lo menos en cuatro partes cuatro partes de las cuales utilizaremos tres para que de esas tres de todos los versículos que aparecen que son aproximadamente 51 versículos o más de 51 versículos déjame no me quiero equivocar déjame ir a Éxodo en la palabra de Dios Éxodo 12 sí son 51 versículos entonces de los 51 versículos que nos presenta Éxodo 12 lo dividiré en tres partes y de esas tres partes entonces analizaremos sólo digo cuatro partes lo dividí y de esas cuatro partes sólo te mencionaré tres tres que refieren específicamente al tema de la Pascua para entender entonces el peso de si verdaderamente Jesucristo es nuestra Pascua entonces tendremos que ver toda 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 la apreciación de lo que significa entonces esto nuevamente cuál es el principio del por qué estamos determinando el análisis de la tipología en el tema de la fiesta pascual ok es porque Pablo en 1 Corintios 7 5-7 nos menciona que Cristo es nuestra Pascua de ahí es donde principio como te digo esta es la forma más fácil de tomar un principio de tipología porque el Antiguo Testamento ya refiere digo el Nuevo Testamento ya refiere que de una fiesta se convierte en una persona Jesucristo entonces este por eso es que se toma el énfasis de tipología pero no siempre va a suceder así más bien vas a tener que analizar muy 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 bien el tipo que desees gestar del Antiguo Testamento para que el antitipo en su análisis y estudio también perfecto en el Nuevo Testamento entonces pueda caer ahora sí que como anillo al dedo la figura de lo que se ha representado en lo que visualmente podemos ver de expresión en el Nuevo Testamento antitipo contra el antitipo antitipo ok Éxodo 12-1 nos va a presentar bueno más bien Éxodo 12 nos va a presentar este la figura Pascua de dónde viene cómo es pues vamos a analizarlo y Jehová habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses será para vosotros el primero en los meses del año pongo un paréntesis cuando entendamos también el principio de la Pascua o cuando menciones una tipología como tal debes de traer a tu mente y a tu apreciación específicamente todas las características entonces cuando estés analizando uno de los pues sí uno de los es que se me fue la palabra que estoy buscando perdón uno de los consejos que yo te refiero para que puedas convertirte en una buena persona analizando la palabra de Dios a través de este método es que en una hoja en blanco vayas anotando todas las características todas, 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 todas todas las características de lo que sería la figura de lo que estás analizando en este caso la Pascua una de las características que podemos empezar a analizar es que la Pascua como fiesta se da al principio de los meses del año para los judíos por institución de Dios esto es muy importante a mencionarlo así por institución de Dios Dios habla a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes será principio de los meses y entonces la Pascua como primera fiesta judía también representada en Éxodo 12 entonces trae la connotación de que es el principio de las fiestas pero sobre todo también es el principio podríamos decir o sucede en el principio de los meses del año judío esto es importante a mencionar en una característica bueno versículo número 3 hablar a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres un cordero por familia entonces ya estamos viendo nuevamente que este esta institución esta fiesta como tal como Dios la quiere generar está empezando al 10 al día 10 del primer mes que es obviamente el primer mes del año judío algunos dirían ya propiamente el mes de Nisan ok bueno tú lo puedes estudiar un poquito también ahí en internet investigando cuáles son los meses judíos cuando empiezan con respecto a nuestra cronología de meses como se rigen ok lo podrías hacer no hay ningún problema pero vamos a ver simplemente lo que el pasaje dice lo que el pasaje dice entonces es que esta fiesta se instituye como primera fiesta de todo el año y específicamente en el día 10 del mes primero en particular qué características tiene también esta fiesta bueno que entonces y lo puedes anotar ahí dentro de la aplicación dentro de de lo que es el este ese principio de figura de características perdón en la aplicación viendo las características es que entonces cada uno tomará un cordero por las familias de sus padres un cordero por familia y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas cada uno conforme a su comer echaréis la cuenta sobre el cordero vuestro cordero será sin defecto macho de un año y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes el término inmolar significa que lo que será golpeado inmolar significa golpear es como macerar no la carne de este cordero y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer ok aquí está diciendo entonces que se degollará el cordero y que entonces al degollarlo se separará la carne digo la sangre y que esa sangre entonces se pondrá en los dos postes en el dintel de las casas en lo que han de comer y aquella noche en la carne comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus intestinos ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que habrá quedado hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego y si habéis de comerlo ceñidos vuestros plomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente esta y aquí menciona en el versículo 11 esta es la pascua de Jehová pues yo pasaré yo quien Jehová Dios yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito entre en la tierra de Egipto así en los hombres como en las bestias y haré juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y os habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis ok hasta ahí por lo menos por apreciación de como un servidor está dividiendo el pasaje todo el capítulo hasta ahí la primer parte toda esta primer parte nos está mencionando características de la pascua características que las tendremos que anotar de forma completa y perfecta esto es muy muy importante a reconocer entonces lo que te invito que hagas es que verdaderamente pues leas y releas y saques las características características que pues vamos de alguna manera a tomar como figura de lo que queremos representar en el antitipo recuerda esto voy a hacer una pausa rápida en este video mas sin embargo lo retomamos en la manera inmediata conforme tú lo quieras estudiar una breve pausa nada más en este video gracias vamos a ver ¡Gracias!